¿Pasa y bien? Pasa y bien ¿Quiénes están más alegres? ¿Los hombres o las mujeres? Pasa y bien Los hombres Vamos a ver en verdad quiénes están más alegres ¿Les parece? Vamos a ver Cuando yo diga paz y bien vamos a empezar con las mujeres y después vamos con los hombres, aunque los hombres los veo un poquito creo que están comiendo todavía ¿No? Vamos mujeres, vamos a ver ¿Pasa y bien? Pasa y bien Hombres, pueden usar los micrófonos si quieren para que los ayuden ¡Hombres, paz y bien! ¡Santa alegría! Yo sabía, aplausos a esos hombres, que fuerte Hay que usar todos los medios de la tecnología, ¿no? Hoy es un día muy especial para nosotros como franciscanos ya que celebramos también una fiesta muy importante para nuestra familia franciscana que es la fiesta, ¿alguien sabe qué fiesta se celebra hoy? ¡Santa Clara! ¡Santa Clara! ¡Mírenlo! ¿Ves? También al tanto, ¿eh? Fueron a misa hoy, ¿verdad? ¡Sí! ¿O si no? Y si no la vieron en televisión o algo, ¿no? ¡Y en el tubo! ¡En el tubo ese! ¡En el tubo! Hay una oración que a mí me fascina Es una oración que San Francisco hizo ante un crucifijo que se llama el crucifijo de San Damián Si ustedes me acompañan, por favor, repitiendo después de mí ¡Oh alto y glorioso Dios! ¡Oh alto y glorioso Dios! ¡Oh alto y glorioso Dios! Ilumina las tinieblas de mi corazón Ilumina las tinieblas de mi corazón Dame fe recta Dame fe recta Dame fe recta Esperanza cierta Esperanza cierta Caridad perfecta Caridad perfecta Sentido y conocimiento, Señor Sentido y conocimiento, Señor Para cumplir Para cumplir Tu santo y veraz mandamiento Tu santo y veraz mandamiento Amén Amén Quise empezar con ese saludo de paz y bien porque es el saludo que más nos reconoce como franciscanos Y este retiro, como saben, se titula nada más y nada menos tomado de primera de Tesalonicenses 5.16 que dice Estén siempre Alegres Estén siempre alegres Y Quiero empezar preguntándole ¿Qué es lo que más alegría te da en la vida? ¿Qué es lo que más felicidad te trae a ti? Vamos a ver A mí lo que más felicidad me da es saber que la gracia de Dios está sobre mí Que la gracia de Dios esté sobre usted, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que más felicidad les trae a ustedes? ¿Alguien más acá? La salud de su familia es algo importante porque te trae alegría y paz, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué es lo que más? ¿Ah? Tener paz Tener paz, ¿no? En su corazón Y me alegra lo que dice, ¿no? Porque son alegrías bastante importantes En el mundo actualmente están pasando tres acontecimientos O está pasando uno Está justamente, acabo de ocurrir uno de los más grandes y más importantes de la Iglesia Católica a nivel mundial Que se llama la JMJ ¿A qué me refiero? La Jornada Mundial de la Juventud También aquellos que les gusta el fútbol, ¿no? Actualmente está ocurriendo algo bien importante en Australia ¿Qué es lo que está pasando? La Copa Mundial de las Mujeres De las Mujeres, ¿no? Y también aquellos que les gusta el fútbol aquí en Estados Unidos Especialmente en la MLS Ha llegado alguien bien famoso y tiene una camisita rosadita, ¿no? El famoso Messi ¿No? Y todo esto trae alegrías Trae alegrías La JMJ es una alegría de Dios La alegría de un mundial es importante La alegría de un futbolista tan importante Que tiene un talento, un don de Dios Es importante Pero todas estas alegrías Tienen su principio y su fin En unos cuantos años Alguien no se va a recordar ya de lo que fue la JMJ Que acaba de ocurrir ahora en Portugal En unos cuantos años Nadie se va a acordar de donde fue El mundial de las mujeres ahora en Australia O en unos cuantos años Nadie se va a recordar ni siquiera de Messi Y les digo esto porque en nuestra vida Vamos a encontrar momentos de alegría Y muchos van a ser pasajeros Hoy Yo quiero que usted me dé su mejor sonrisa Sigue conm Sonría Aunque no vamos a hacerle publicidad a Colgate Pero sonría Pélemelo, dientas Aunque los tenga amarillos Sáquenlo, denle Verdad Aunque no tenga dientes sonría Y sabe Le quiero compartir esto Porque quiero hoy A través de estas charlas Que le voy a compartir hoy y mañana Quiero llevarles A un mundo en el cual usualmente No sentimos que nos da mucha alegría En ocasiones no sentimos que aquí estamos plenamente felices Pero usualmente no estamos plenamente felices Porque no entendemos lo que ocurre en este evento tan importante Que es trascendental Y muchas personas Incluyendo nosotros A veces No nos preparamos O incluso vamos Porque es uno de los mandamientos Tanto así Que a veces depende del cura Que se encargue de esta actividad Decidimos ir O no ir Y si son jóvenes Dicen No Abuelita No mamá Que la misa es tan aburrida Que nos cuesta Pero es Muchas veces Por falta de conocimiento O de una relación personal con Jesús ¿De qué estoy hablando? De la santa De la santa eucaristía De la santa misa Pero espero que a través de estas charlas Podamos encontrar cuatro alegrías Dentro de la misa Que personalmente les voy a ser franco A mí me han cambiado la manera Como yo celebro Como yo asisto Y como yo participo de la misa Como sacerdote Me encanta presidir Pero también Me deleito sentarme donde están ustedes Porque Disfruto algo que yo no puedo disfrutar De este lado Y como franciscano me encanta En mi día libre Yo no presido misas Yo me voy Y usualmente Me voy y celebro misa Como un feligrés más Porque Todos celebramos misa ¿Verdad? Porque usualmente decimos Eh padre Usted va a celebrar misa Si Y usted también Pero Ah usted va a dar la misa Ah ¿Quién se la voy a dar? El sacerdote Preside ¿No? El sacerdote preside Y todos Celebramos Todos celebramos La santa misa Entonces vamos a poner eso Al tanto Pero para entender Lo que en verdad Les quiero hoy compartir El primer punto La primer charla Que hoy les voy a compartir Se llama nada más Y nada menos La alegría De llegar A la casa Del padre ¿Cómo se llama? La alegría De llegar A la casa Del padre Solo con eso Usted debe decir Wow ¿Cómo va a decir? Pero no como perrito Por favor Ya le gustó Mientras no me vaya A morder Estamos bien Para que lo entienda Mejor De que manera Le voy a hablar Primeramente De la primera alegría De llegar a la casa Del padre Vamos Vamos a ir A la palabra de Dios En San Juan Capítulo 15 Versículo 15 Es sencillo 15 15 En la cual Entendemos algo Bien especial Para ponerlo en contexto Cuando uno va A visitar a alguien Que usualmente hace Antes de salir Para la casa De una visita Digamos que te han invitado Donde un amigo Una buena amiga Que te va a preparar Unos ricos Mofón Un rito mofongo ¿No? O un trifongo O Que te va a hacer Unos tostoncitos Bien ricos ¿No? O digamos Si vas a una casa Dominicana ¿Qué te van a hacer? Un mangú Con quesito Salami El huevito O si vas para Para Colombia Te van a preparar ¿Qué? Una bandeja paisa ¿No? O si vas para un peruano Te va a preparar Un rico Ceviche O si vas para un salvadoreño ¿Qué te va a hacer? Poposa Entonces Cuando vas A un lugar O de una familia Usualmente Te van a preparar Algo Pero tú vas Con una cierta expectativa ¿Qué es Lo primero que uno hace? Se pone ¿Eh? Camino Se pone En camino Por ende Cuando uno va Donde esta persona Va con una cierta expectativa Que te vas a encontrar Con un Amigo Con una amiga Y que van a hacer Ciertas cosas Tú no vas donde alguien Solamente para decirle Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nos vemos No, tú vas ¿Qué haces? ¿Cuándo llegas? Saludos Saludos ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Qué bendición Verla Hace tiempo Que no nos veíamos Empieza una plática Se saludan ¿Verdad? Se saludan Después de saludarse ¿Qué ocurre? Comenzamos una conversación Primero De saludarse Después uno dice Wow, qué linda Está la casa Mira Cómo está Le invitan A entrar ¿Verdad? No dice uno Bueno, ya voy a pasar Me meto No, no Lo invitan Uno tiene que ser educado No puede dejar esas Etiquetas que le han enseñado Cuando joven Entonces Lo invitan Pase Siéntese Después de que se sientan Le dice Quiero una agüita Quiero algo de tomar ¿Verdad? Empieza un cafecito Empiezan una plática Pero en esa plática Ocurre algo bien especial Uno Se ha metido a las patas Y tienes un problema Con esa persona ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir perdón Hermanos Lo que les acabo de contar Justamente en este momento Es algo que nosotros hacemos Cuando vamos A la Santa Eucaristía Cuando usted Sale Hacia la Santa Misa El primer punto Que usted debe de reconocer Es lo siguiente Usted Va a encontrarse Con su mejor Amigo Usted va a un deleite La palabra de Dios En Juan capítulo 15 Versículo 15 Dice lo siguiente Ya no le llamo Siervos Le llamo Amigos Porque el siervo No sabe Lo que Hace su amo Pero el amigo Lo sabe Y Jesús Quiere que tú sepas Todo de él Porque él en verdad Ya lo sabe todo de ti Sin embargo Cuando nosotros Vamos a misa ¿Cómo saludamos A Dios Padre? ¿Cómo empieza La Eucaristía? En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo ¿Qué es eso? Eso es nada más Que un Saludo Es el saludo Del católico Es la manera Es la manera Como tú te entregas Como tú te ofreces Como tú te presentas Ante tu mejor amigo Y es la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que te está recibiendo En su casa ¿No? Pero ¿Qué ocurre Unos minutitos Después O segundos Después Después de que saludaste A Dios Padre Y Llegaste Primero Tienes que Poner las cosas Claras Te vas a sentar Pero primero Vamos Vamos a poner Las cosas Claras Vamos a reconocer Que me he equivocado Con mi mejor amigo Y a mi amigo Le voy a pedir perdón Y después de pedirle perdón ¿Qué voy a hacer Con mi mejor amigo? Voy a darle la gloria Voy a cantar El famoso gloria Entonces Yo quiero que usted Hoy se dé cuenta Que La palabra de Dios En Juan 15 15 Ya no le llamo servidores Porque un servidor No sabe lo que Hace su patrón Los llamo amigos Porque les he dado A conocer Todo lo que aprendí De mi padre Y luego Un capítulo Antes Escuchen lo que dice Sobre la casa La casa de mi padre En la casa de mi padre Hay muchas habitaciones De no ser así No les habría dicho Que voy a prepararles Un lugar Y para mi Esto es fascinante Porque debemos De entender Lo siguiente Que cuando tú vas Hacia La casa De Dios La pregunta Del millón Es La misa Está dividida En cuatro Partes Que son divididas Muy especiales ¿Sabe usted De cuál Que es lo que divide Las partes De la misa? La misa En sí está dividida Por dos partes Rígidas Completas Que la liturgia De la Y la liturgia De la Sin embargo Dentro de la liturgia De la palabra Dentro de la liturgia De la eucaristía Hay cuatro movimientos Que determinan Que algo grande Va a pasar Y cuáles son Esos cuatro movimientos Le llamamos Procesiones Las procesiones Son únicas Especiales En lo que es La eucaristía La santa misa A mí me fascina Yo recuerdo Las procesiones En mi país Cuando niño A mí Francamente Cuando estaba chiquito No me importaba Los santos Las imágenes Esas No me importaba Que iban rezando El rosario Para un niño Un niño de ocho Siete años Eso es Así como le vale Bien Pero la señora Más inteligente Como ustedes Ya con el rosario Humano Van ahí cantando Perdona Tu pueblo Señor Y algunas Que cuando son En Colombia En Dominicana Se le ponen Perdona Tu pueblo Perdona Pero a mí Lo que me llamaba La atención Es ver a todos Mis amigos Y ver como todos Digamos en la calle Una gran multitud Había algo En esas procesiones Que marcaba Algo diferente En la misa Hay cuatro Procesiones Que te muestran Que algo grande Va a pasar Lo más triste De nosotros Hasta donde voy a llegar Hoy Es prácticamente Solo les voy a hablar De la primera procesión Es la procesión De entrada Si se dan cuenta En la procesión De entrada ¿Quién es el último En entrar? ¿Por qué? Sencillo Porque es el más aragán El último Que se levantó Porque allí vive Ustedes vienen De lejos De lejos El sacerdote Es el último En entrar Porque Entra en persona Cristi Es como cuando Jesús va A la entrada Triunfal A Jerusalén Representa Esa entrada Triunfal A la presencia De Dios Y es el último Porque es Cristo El que va Entrando ¿No? Ahora ocurre algo ¿Cuándo empieza Tu procesión? ¿Cuándo empieza Tu procesión? ¿Cuándo? Cuando salgo De la casa Cuando sale De la casa Nosotros a veces Cuando vamos A la iglesia Ponemos música Vamos ahí Peinándonos Poniéndolo Pintalabios En el teléfono Y no Vamos peleando Agarrando la greña Vamos haciendo Todo Menos Dándonos Cuenta Que vamos En procesión Hacia la casa Del padre Si usted no se da cuenta Que va a la casa Del padre Créame Cuando llegue A la iglesia Por ese lado ¿Quiénes llegan A tiempo A la misa aquí? Mire Si hay algo Que a mí Me saca El pelo Que Que tengo todavía Yo no sé Por qué Como latinos Usted puede llegar Tarde a una fiesta A una pachanga Pero por qué Llegamos tarde A la misa ¿Por qué Tú Para otras actividades Con gusto Llegas a tiempo Para un estadio A ver un partido Haces fila Cuando vas Al casino También ¿No? Ustedes no van Al casino Cuando uno Va a una actividad A veces se prepara Tanto Llega a tiempo Y está en fila Pero si en la iglesia No hay estacionamiento Si en la iglesia No hay bancas ¿No? No Lo entendemos Porque no nos Percatamos Que nuestra Eucaristía Empieza Desde que yo Salgo De mi casa Incluso antes Desde el momento Que tú Conscientemente Dices Voy a ir a misa Empieza Tu procesión Y escuchen Lo que dice De las procesiones A mi me fascina Esto dice El salmo 118 Versículo 25 Dice Danos Oh señor La salvación Danos Oh señor La victoria Bendito sea El que viene En el nombre Del señor Desde la casa Del señor Los bendecimos Palabras similares A cuando Jesús Entra triunfalmente A Jerusalén Pero aquí Donde se pone Más hermoso Dice Forman La procesión Con ramos En la mano Hasta los cuernos Del altar Que está diciendo Que llevan Ramos En sus manos Hasta llegar A la casa De Dios Y esto quiere decir Que usted tiene que ir Preparado Para dar Su mejor Ofrenda Su mejor Deleite Alabanza Presencia De la cual Vamos a hablar Mañana Pero ¿Por qué? Porque Ahí usted va a recibir Lo más grande Va a recibir La liturgia De la palabra Y la liturgia De la Eucaristía Y esto En verdad Lo que causa Es que nosotros Entremos Reconozcamos Nuestros más Importantes Principios Santa Clara De Asís Que celebramos Hoy Tiene una frase Que a mí me gusta Mucho Que dice Nunca pierdas De vista Tu punto De partida Se lo repito Dice Nunca pierdas De vista Tu punto Nuestra vida Es una continua Procesión Hacia La santidad Y la misa Nos da cuatro Pautas Que son Indispensables Voy a continuar Justamente Aquí hoy Con la Con esta Procesión ¿Por qué será Que a veces Nosotros No disfrutamos Plenamente Lo que es La misa? Porque Hay algo Que a mí Me llama la atención Deme una sonrisita Sonría Así Dale así ¿Ah? Pérenlo Diente Dale Mi hermano Ya estaba sonriendo Ok Ahora Tal vez Esto va a ser Más fácil Para ustedes Pónganme Una cara De limón Torcido Es Interesante ¿No? Pero Cuando sonreímos No sé Que le causa A usted Por lo menos A mí Cuando sonrío A mí me trae Una cierta paz Me trae Una dicha Como hasta energía Me da sonreír Pero cuando Yo me pongo Así como Enojón Como furioso Como limón Torcido Como perro Amargado Como que Me drena La energía Como que Me quita La paz Y lo primero Que debemos De entender Es lo siguiente Sonreír No siempre Es estar alegre Pero sonreír Me provoca Traer felicidad A los demás Algo que Es interesante Pero Yo viví varios años En Puerto Rico Y tuve la oportunidad ¿Hay puertorriqueños aquí? Ahí están los boricuas Yo soy boricua Para que tú lo sepas Yo tengo la mancha de plátano Gracias Entonces Especialmente cuando como Tostones Entonces me sale más La mancha de plátano En Puerto Rico Yo tuve la oportunidad De ir a un certamen De Miss Puerto Rico Y fue algo bonito Porque uno ve Toda esta belleza Así de lumbrante Entonces yo casi Me tapaba los ojos Para no caer en pecado Y en verdad Le puedo ser franco Es una belleza especial En las puertorriqueñas Es algo bien lindo Y es no solamente Su cuerpo Sino que una alegría Que transmiten En el caribeño El dominicano Tiene eso bien especial Los de Cali Ni se digan ¿Verdad? Entonces me llamó Mucho la atención Cuando yo estaba Viendo a todas ellas Participar Que Cuando entraban A un salón En particular Donde las arreglaban Ellas iban Un poquito serias Así como ellos Se sentaban Se sentaban Se sentaban ¿No? Préstame esa cosa Que tienes Entonces Y bien interesante Porque se sentaban Y iban así Cuando se levantaban Y salían Ven Ven un segundo ¿Dónde te estabas poniendo esto? Ok Bueno Entonces Voy a hacer mi modelito Entonces Entonces Póntelo A mi me da la atención Que ellas como que Las arreglaban ¿No? Pero había uno Similar a este Que ellas Se ponían como Aquí abajito Como like Adentro Y Cuando salían Le decían Entonces Cuando salían Y yo las miraba Y decían Que madre le dieron Porque todas Salían así Y Y voy Donde la persona Encargada Y le digo Mira ¿Qué le metiste En los labios? Que Y me dice Ah Y me dice Es Un brillo Que Que pica Un poquito Entonces Entonces Te provoca Estar así Entonces Yo dije Que porquería De mentira Porque Dije Estas mujeres Están saliendo así Están como Medio Y sonriendo Lo cual está Lindo Pero es una Sonrisa Falsa Hermanos Y hermanas Yo les quiero decir También que Dentro de nosotros Van a ver Muchas sonrisas Falsas Va a haber Muchas Apariencias Mucha gente Que esta noche Va a estar llegando Aquí a los casinos Muchas personas Que en su casa Van a estar tomando Endrogándose Muchas personas Que Están cayendo En pornografía En una masturbación Excesiva O en una doble vida Ellos cuando están Ante ti Aparenten una cosa Pero por dentro Llevan Un peso Una carga Que ni ellos mismos Se soportan Muchos de estos Modelos De Miss Universo La presión Que llevan Por lo que hacen Es horrible Cuantas Han cometido Incluso Suicidio Porque no se ven Aptas O no logran Sus metas Eso es porque Su procesión Es una procesión De apariencia Y tienen unas Alegrías Solamente Para aparentar Para mostrar Cuando Dios Nos lleva A nosotros A la iglesia Cuando caminamos Hacia su presencia Cuando vamos Hacia la casa Del Padre Lo primero Que Dios quiere Y anhela De ti Es darte la mano Recibirte Sentarse contigo Reconocer Que tú eres Su mejor amigo Reconocer Que no hay Nadie A quien Él tanto Anhela Darle La más Grande Alegría Que tú Puedas Imaginarte Y si hay Algo Que a mí Me fascina Es que En la iglesia Cuando tú Entras Si Hay un montón De hipócritas Hay un montón De enfermos Hay un montón De pecadores Pero ahí Está El Dios Poderoso Que a todo Ese pecador Que a todo Ese arrepentido Lo puede Convertir En una luz Transformadora Que sonría Y que lleve Una alegría Que el mundo No te puede Dar Y eso es lo que Aquel que ha Encontrado A Jesús Se ha llenado De una Verdadera Alegría Quiero que Oremos brevemente Si me acompaño Vamos a pedirle A Dios Que nosotros Podamos Procesar A una Verdadera Alegría En nuestra vida Que sin importar La salud Que sin importar A la circunstancia Bajo la cual Estoy viviendo Yo le diga Al Señor Tú eres Mi más grande Alegría Que aunque Estés Luchando Con un pecado Aunque Estés Luchando Con una Enfermedad Que Estés Pasando Una tristeza De familia O económica Si tu Procesión Siente Que no Tiene Sentido Pídele al Señor Que se una A ti Tómalo De la mano Y que Él no te quiere Soltar Pero Él te va A respetar Si tu En esa Procesión Decides Señor No quiero Estar contigo Él no Se va A impedir Que lo hagas Él te va A dejar Libre Pero vas A perder Tu alegría Hermanos Este fin De semana Dios quiere Regresarte Tu más Pura Alegría Dios quiere Llenarte De una Bendición Especial Que Reconozcas Lo grande Lo sublime Y lo eterno De la Santa Misa Que hay Cuatro Partes De la Misa La Procesión Hacia la Casa Del Padre El poder De la Palabra El Alimento Celestial Y un Momento En el Cual Dios Se presenta Para que Lo adores Si quieres Ponte De pie Por un Momento Entra En una Postura De oración Invita Señor A caminar Contigo Ven Señor Camina Con tu Pueblo Acompáñanos Como comunidad Como tus hijos Y tus hijas Empieza Con tus Palabras Te invito Señor A caminar Conmigo Te invito Señor A esta Oscuridad Que hay En mi Corazón Te invito Señor A este Proceso Que estoy Viviendo De salud A esta Insortidumbre Que estoy Viviendo Familiar Te invito Señor Incluso A este Pecado Con el Que estoy Luchando Te invito Señor A mi Casa Que se Derrumba Para que Le des Estabilidad Permíteme Señor Descubrir La plenitud De la Eucaristía Y la Fuerza Que hay En la Santa Misa Empieza A decirle Te invito Señor Te invito Señor A caminar Conmigo Te invito Señor A caminar Conmigo Te necesito Señor Te necesito Que seas Parte De mi Diario Vivir De mi Diario Caminar Porque Quiero Señor Con manos Limpias Caminar Hacia Tu Presencia Quiero Anhelo Señor Entender Los Preceptos Y la Plenitud De la Santa Misa Ayúdame Señor A no Tener Una Sonrisa Falsa Y a no Vivir De Apariencias Ni a Dejarme Llevar Por los Deseos Y por Lo que El Mundo Me Ofrezca Sino Que pueda Descubrir Una Alegría Plena Completa Y Eterna Empieza A decirle Te bendigo Señor Te exalto Señor Te doy La Honora Y la Gloria Que te Mereces Santo Tú Eres Dios Bendito Bendito Eres Señor Le cantamos A nuestro Rey Señor Mis Mis alegrías Santo Eres Dios Y mis Tristezas Lo que Tengo Lo Que Soy Todos Mis Sueños Y Mis Anhelos Todo 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 Te lo Entregó Dios Todo Es Tuyo Todo Es Tuyo 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 Todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, haz lo que quieras en mí, haz lo que quieras en mí, Señor Jesús. Todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti, todo es tuyo, todo es tuyo, haz lo que quieras en mí, todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús yo confío en ti. Amén. Santo tú eres Dios. Te pedimos Señor que hoy a través de tu palabra, que a través del poder de la Eucaristía nos vayamos preparando Señor. Y que a través de ese acto tan sencillo pero tan profundo del acto de constricción en la misa nos podamos preparar de una alegría eterna para recibir la alegría de tu palabra. Te lo pedimos Señor, confiando en lo que tú harás este fin de semana en mí, en nosotros y en nuestras familias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.